quiero hacer hola amigas y amigos les quiero hacer un vídeo corto estoy usando el priston 5050 diluted antifreeze coolant esto es para mantener el carro bien con el radiador porque si no el radiador se me explota se nos explota y nos va de feria parece que necesitaba el coolant son ahorita es hecho el vídeo verdad me falta luz un short vídeo y entonces miren cómo está creo que todavía falta miren falta aquí ve se ve en esta línea para las mujeres que no saben cómo hacerlo miren aquí está la línea o sea que le tengo que echar el resto wow este es la mecánica de mi carro les voy a enseñar aquí es para chequear este chequear el aceite del motor a ver cómo me veo que está oscuro un poco ok este es el medidor ok yo le cambié hace poco el aceite espérense aquí está miren las medidoras se ve que está lleno se ve que está lleno llegó hasta arriba porque esto lo hice la semana pasada y bueno ustedes saben que me toca o si no yo mando a mi hijo también a que lo haga pero a mí como estaba encerrada tanto tiempo yo me dedico a verdad a que me lo dejen bien dónde está mira no te digo pues es que está oscuro ya no hay huequito ya no hay huequito miren qué largo es ve miren qué largo es ve miren bueno bueno espérenme espérenme un momento ah es que no le puse esto espérense ahora sí eso aquí está miren casita lo pongo miren miren cómo va a ver para mis amigas y amigos de la mecánica que no sepan mecánica y no venga hayan tenido un carro este es el aceite del motor ok este circulan miren ahora sí tengo luz entonces ahorita yo le chequeé como ya vieron este está lleno no me preocupa estoy chequeando los aceites verdad y este sí necesitaba así que pongámosle más otro poquito más ok creo que ya no me quiero pasar amigos no me quiero pasar aquí 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 chequeo miren cabalito miren es que prisa es tremenda que se vea en esto miren amigos y amigas soy tremenda a mí me gusta la mecánica que si yo tuviera fuerza de hombre yo me desbarato todo este animal todo el motor y ándale y arreglar los gaskets las bandas lo que está quebradito todo se me jengui merengue miren esta es la batería voy a chequear esta agua miren esta agua es para el parabrisas este agua es el parabrisas y entonces es azul miren azul con agua ok todavía tiene ahí se ve miren pero le falta un poco entonces voy a voy a echarle agua ese tiene como un espejo un agua especial que yo le compré verdad pero no tengo ahorita un bote verdad como con jabón citó y eso pero le puedo echar más agua no no está vacío tampoco entonces aquí vamos a cerrarlo bien miren ok que ven a prisa y trabajando cuando no mantiene la mente ocupada amigos y trabajando este no le da tiempo de estar pensando en tonteras ok ahí quedó voy a buscar un trapito o algo esta toalla vieja aquí está pedazo de esta toalla vieja ya lo dejo seco no traten de dejar seco esto ustedes ok si se les derrama hacen bien el trabajo miren este es mi motor verdad este es mi motor tremendo ustedes tremendo estoy estudiando lo imagínense es que a mí me gusta me gusta ocuparme en mis cositas pero no gano pero gana experiencia y así me siento más segura de andar en mi carrito ya tiene coolant antifreeze me acuerdo de la chacón que la ponían a hacer comercial con el coolant yo no sé si ustedes se acuerdan pero yo sí y siempre me acuerdo de ella bueno este papacito necesita agüita estoy viendo por abajo bueno ustedes saben que así es la vida amigos uno de mujer no se puede hay que mis manitos hay que mis uñitas hay que mis sacrificas no que va aquí tenemos que hacernos padre y madre y también mecánicas si tienes carro por ponerle esto a que necesitas y lo otro a veces te engañan afuera y sólo por esto te sacan hasta 50 dólares y te dejas se los digo yo que yo sé lo que les estoy hablando bueno entonces si tú sabes un poquito de mecánica no te vas no te vas a dejar engañar entendés está duro y es para acá o para allá esta es la se doble quiero abrir ustedes no quiero romperla bueno ahí está es que me le pusieron el óleo no necesito verlo quieren ver miren cómo sale se lo voy a enseñar otra vez miren ve ahí va ahí va ahí va es bien hondo bien si tiene m miren está limpio si se ve más más marrón café marrón como el café agárrense necesitan nuevo nuevo aceite ok por eso yo lo cambié ven ya ya se pero este se limpia amigas la primera vez que ustedes lo sacan les voy a dar ese consejo ustedes lo limpian ok agarren un trapito límpiéndolo lo vuelven a introducir entonces ahí es el verdadero medida de cuánto aceite tiene tu carro y si está sucio cada tres mil millas amigas y amigos tienen que checarlo a veces el car es bueno mi carro tiene computadora y lo dice si necesito más aceite ok así que con eso no tengo problema pero yo me cercioro cuando lo cambian afuera porque si tuviera esas herramientas es abajo eso es bien fácil hacer y si yo tuviera como subirlo yo misma lo hago le pongo también el filtro y todo pero ustedes saben que hay cosas que uno no tiene en casa no se puede entonces mejor no arriesgarse no a desbaratar el carro y eso entonces hay que llevarlo pero para que no las engañen y no los engañen ya que es si está limpito el aceite después de llevarlo al al taller llegan a su casa apagan el motor lo sacan lo limpian lo vuelven a introducir y luego cuando lo vuelven a sacar ahí les va a decir la medida cuánto aceite tiene su motor ok así que así estamos la mecánica es bonita a mí me gusta a mí me gusta la construcción la mecánica bueno tal vez que mi papá destrozaba todos los carros a los desbancaba y lo volvía a poner y yo lo observaba yo la yo le alcanzaba las herramientas así chiquita de cinco o seis años tenía un taller en casa entonces este me gustaba ayudarle a mi papá y bueno me lo recuerda mucho así es verdad y bueno ya grande él me él me fue diciendo qué hacer y no hacer verdad porque como he vivido más sola que acompañada por sus circunstancias de la vida no por separaciones sino que por el trabajo de mi ex entonces prissy no es dejada no hablemos de bobas porque vamos no somos ok todas somos listas todas tenemos brain o sea cabeza para pensarlo entonces yo me alisto me pongo lista y aprendo y aprendo y lo que no se aprende pues se pregunta porque yo llegando a roma llegando allá al aeropuerto donde está roma donde el vaticano allá coges un tren ese 30 lleva hasta allá te coges otro tren porque son dos trenes y es bien lejos del aeropuerto y llegué a roma llegué al vaticano porque fusiano el aeropuerto está lejos pero hay un tren un software que te lleva pero te lleva a otra estación y de esa estación tienes que agarrar otra donde ese vaticano ahí te ahí te va indicando así que bueno preguntar amigos no se queden calladas no nos deben censurar ok